Se acerca el final de la temporada y nada, quería comentarte un poquito de lo que va a pasar a la siguiente temporada, el darte pues un poquito de ánimo, algunos cuidaditos en estos últimos días y básicamente cómo plantearte para la siguiente temporada, a ver si te gusta. Y de fondito, un Blitzkamp Top 1 a disfrutar. ¡Empezamos la partida con esta Cheya Blitzkamp! Y sí, es el Top 1 Blitzkamp y de verdad que es una locura el chaval, las cositas que te hace. Está muy quemado ya de Blitzkamp, pero es que de verdad que es una locura cuando te coge un Blitzkamp bueno, ¿vale? ¿Qué te iba a comentar? Pues nada, quiero darte suerte para estos últimos días que te quedan de temporada, si aún te ha quedado, no sé, si te quedan 7 puntitos o algo así para tu objetivo, pues mucha suerte, seguramente lo puedas conseguir, o sea, yo creo que te da tiempo de sobra, 7 marquitas. Si te queda más de 10, pues aprieta el culo y si te queda, por así decirlo, más de 15 o de 10, pues te diría que chill. No te comas la cabeza, ¿vale? Entonces, calienta, entrena, ve preparando las cositas para la nueva temporada, que esta temporada se viene algo bastante potente para ayudarte para subir de elo, ¿vale? Y viene siendo la página web. O sea, la página web está cogiendo una velocidad que te cagas. Estoy ahora con el tema de las Tier Lease. Vamos a tener Tier Lease. Vas a estar preparado desde el momento 1 de los campeones. Vas a tener también objetos, por así decirlo, sí que es cierto que a lo mejor me tienes que dar un par de días para ver el tema de los objetos, si vamos a tener que reajustar todo el tema de carry o de otro rol, ¿vale? Que lo tengas en cuenta. Temas de combos. Estamos trabajando. A lo mejor no va a llegar para esta temporada, seguramente, o sea, para el principio de esta temporada, pero sí que va a llegar a mediados de esta temporada de combos de todos los campeones que te van a ayudar un montón para darle ese power spine, ¿no? Que necesita para esos campeones. Luego, otra cosa muy importante, ¿vale? Que el tema de los fuertes, contras, sinergia, que está en la página web. Había algunos errores en el que veías un ojito blanco, ¿vale? Ahora está todo actualizado. El tema de los counters, sinergia, de todos los campeones. A lo mejor, si ves que hay alguno con fallo que se me haya pasado, que es muy raro, pero que puede pasarme, chequéamelo. Cuando veas un ojito, chequéalo y dice, oye, Hanu, aquí hay un error. Y todo, o sea, ten en cuenta de que la página web es para la comunidad, ¿vale? O sea, es para vosotros, para todos vosotros. Todavía llevo dos años trabajando en la página web. Todavía no tiene anuncios. O sea, no he cogido ningún tipo de ingreso por parte de página web. Pero sigo confiando en Will Rip. Y la verdad es que me gusta bastante el juego. O sea, está muy bien hecho. Y la verdad es que con ganas. Temas de... Uff, es que mira eso, papo. Ya sabes que ya con esto, hermano, yo creo que ya podemos irnos a otra cosita, ¿no? Eh, sí, esta partida es rapidita. Es que solamente mira este Blitzkan. Es que me hace todo. Eh, Chaya Blitzkan lo he puesto en sinergia, ¿vale? Chaya con Blitzkan porque es que, aparte de que tiene... Es que es muy buen combo, ¿eh? O sea, yo es que si no lo hubiera probado, te hubiera dicho de que... Uff, no te lo pondría en la web. Pero que lo he probado. O sea, lo he probado en mis carnes. Y aparte, razonándolo por qué funciona tan bien. La verdad es que me ha encantado este combo. Es uno de los combos que... Eh, de bot side que nunca había descubierto. Y mira que he probado cosas en LOL de PC. Pero a lo mejor ha sido tan bien porque el campeón como Blitzkan es un campeón que no se utiliza mucho. Tienes que ser muy bueno. Y claro, eh... Pfff, muy... Hay, a ver, hay OTPs de Blitzkan, ¿vale? Siempre hay OTPs, tontorrones de, yo qué sé, de Pyke, de Yasuo, ¿no? Pero Blitzkan no es tan, por así decirlo, tan común. Son kriptonitas, por así decirlo, pero... Y el counter mental que te hacen. O sea, Blitzkan a lo mejor, el chaval puede ser todo lo malo que tú quieras. Pero a mí, por ejemplo, que veo un Blitzkan, me los comes todos los ganchos, tío. Y mira que sé jugar contra él. Pero me los como, tío, en mi mental. O sea, mi mental no puede con eso. Pero bueno, sin más. Queda muy poquito para la temporada. Esta temporada le vamos a dar mucha caña al tema de crear contenido en YouTube. Tema de Twitch, sí que es cierto que vamos a bajar el nivel. Ahora vamos a centrarnos más en YouTube. He estado esta temporada más en Twitch y tema de página web. Ahora vamos a hacer página web y YouTube. Porque no me da la vida. Así que, bueno, sin más. Tema de... Bueno, tema de la página web. Este... Esta temporada... Bueno, es que te voy a comentar una cosa. Estamos trabajando, ¿vale? Desde enero llevo trabajando en algo para la siguiente temporada. O sea, esta temporada que viene... No, la siguiente, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y va a ser algo bastante guapo. Ya iré comentando cualquier cosita. Pero es un evento que lo quiero hacer tanto en Europa como en Latam. En el que creo que va a gustar. Creo que va a ser bastante divertido. Y tengo que ver en qué hacerlo más competitivo. O hacerlo un poquito más... Eh... Ameno. Menos competitividad. O a lo mejor sí. Ya iremos viendo, ¿no? Temas de... Bueno, es que mira... Es que mira lo que le hago, tío. Es que es tan fedeado que... Es que me hago el dos versus unos tranquilamente. Encima contra un Lucian que es un Burst da más, ¿no? Tema de página web. Tema de builds. Vamos a, por así decirlo, ya que tengo las bases hechas. Porque he estado trabajando. O sea, esta temporada mi idea ha sido traerte una build, por así decirlo, de cada rol y de cada campeón. Mientras que sigo trabajando, ¿vale? Sigo trabajando en, por ejemplo, la página web. Aún sigo metiéndole horas que necesita para meter el contenido futuro. Y, por ende, contenido, por así decirlo, con el programador. Con el copy de la página. Con las imágenes. Con todo, por así decirlo. Tiene mucho trabajo, ¿vale? O sea... O sea, son años, ¿vale? Entonces, nada. Tenlo en cuenta de que esta vez va a la página web esta temporada. Quiero que te sientas cómodo. De que entres y estés guay. Y que... Yo qué sé, tío. Que tú sepas dónde voy. Ahí lo tienes. O sea, vas a tener todo, tío. Y eso estoy bastante orgulloso. Y, joder, es algo que... Que muy pocos creadores de contenido... Bueno. ¿Qué creador de contenido te hace esto? Sé que... No sé si Stuart... Es que tiene otra página web así inglesa como tal. Pero... Que es inglesa. Pero española como tal, ninguna. Y una página web, por así decirlo. Con toda la información que te tiene. No hay ninguna. Ni en inglés ni en español. Porque he sacado las cosas que yo, como top server, necesito. En una página web. Y lo tienes ahí. Y eso ha sido mi principal focus. Y, obviamente, el tema ha sido, ¿no? El tema de las estadísticas. Un poquito de los pros y contras. Pero a mí lo que siempre me ha chocado muchísimo de otras páginas web es... El tema de... Nada. De... Tú dices los counters de Chaya. Y te ponen tres AD carries. Hermano, ¿y los support? Ni eso. Y si te ponen los support... Ya está. Pero es que en mi web, tío, tienes de todos los roles. Es decir... Chaya es bueno contra estos medios. Esto es jungla. Es mala contra estos jungla. Esto es medio. ¿Sabes? O sea, eso... Eso es una locura. ¿Vale? Que lo tengas en cuenta. Eso es una locura. Tema de temporada. Pues... También te quiero decir otra cosa. Que... Que si, por así decirlo, tu objetivo ya lo vas a completar. O ya estás en tu... O sea, no sé. Cuéntame. O sea, ha llegado tu objetivo esta temporada. O sea, tenías ganas de subir a Master. De Master. Grand Master. Y lo has completado. Te has quedado cerca. Vas a seguir luchando. Porque... A ver. Te voy a decir una cosa. ¿Vale? Te voy a decir la cosa más importante. Y es que esta semana ten cuidado. ¿Vale? Pero ten mucho cuidado. Ve muy libre. ¿Vale? Ve muy tranquilo. Yo ya he subido a Soberano hace bastante. Ya no le meto tan tacaña. Entonces, mi objetivo, por así decirlo, de este vídeo es que te estés chill. Vas a ver gente frustrada. Gente que no ha conseguido el elo que quiere. Y que está relativamente bastante lejos. Pero ellos se creen que lo van a conseguir. ¿Vale? Tema que le da absolutamente igual las partidas. Luego, gente, aparte de frustrada, que le da igual. ¿Vale? Hay gente que se lo va a tomar bien Focus y tal. Pero cuidado con estas dos partes. Porque... Vale. Me han llamado como tal. Y me he tenido que ir. Lo que iba diciendo. Que mucho cuidadito. Siempre con protección. ¿Vale? Recuerda que... Will Rip, por así decirlo, no es algo que lo vas a conseguir todo en un día. Es un juego que has tenido que trabajar durante mucho tiempo para llegar a lo que estás. Es decir, yo que he llegado a Soberano no ha sido de que he estado dos o tres días ahí dándole fuego. ¿Vale? Ha sido... Lo puedo hacer en menos tiempo, pero dedicándole más horas. O dedicándole menos tiempo a cada día. Y, por así decirlo, pues conseguirlo. ¿No? Esta temporada voy a querer hacer básicamente una cosa que me va a gustar mucho. Porque yo sé que hay mucha gente que piensa que subir a Soberano necesitas un montón de horas. ¿Vale? Yo, mi idea, por así decirlo, es una estrategia que te la voy a comentar ahora para que vayas aplicándolo para la siguiente temporada. Es jugar un máximo de ocho partidas al día. ¿Vale? Ocho partidas al día. Yo me puedes decir, Hanu, es que tú tienes ventaja porque has llegado a Soberano y vas a quedarte en Diamante. Vale, es cierto, yo voy a estar en Diamante. Si tú has quedado en Challenger, en Esmeralda... No, en Esmeralda no, en Master o en GM, por así decirlo, tú vas a estar en Esmeralda 3. ¿Qué de diferencia hay eso? Unas 20 marcas a lo sumo. Tú sabes la diferencia que hay de GM a Challenger a Soberano. Son como unas 40 marcas. O sea, independientemente de lo que notas con... O sea, lo que quiero decir es que con ocho partidas al día solamente voy a jugar. Más o menos calculo que la temporada son unos 90 días, si no recuerdo mal. Si tú lo sabes, la información, dímelo en los comentarios cuando ha empezado la temporada. Creo que esta temporada ha durado tres meses, si no recuerdo mal. Dependiendo de lo que dure, voy a jugar... Si dura la temporada unos 90 días, voy a jugar solamente ocho games al día. Ocho games, ¿vale? Que son dos horitas y media, más o menos, poniéndole 20 minutos al día. O sea, 20 minutos por partida entre cola, partida y tal. En dos horitas y media te puedes terminar las ocho games. Y, por así decirlo, dedicarle poco tiempo al día. Al Willring no dedicarle como antiguamente siete, ocho horas, ¿sabes? O sea, obviamente subía a Soberano mucho más rápido. Pero claro, es un juego de spam. Y cuanto más rápido subas, pues... Obviamente... Es que te diría que peor. Tampoco simplemente es pa' fardar. Porque al final, la estrategia de jugarte ocho games solamente al día... Es muy bestia, ¿vale? Es muy bestia. Y ya te lo digo yo, que con ocho partidas al día... Sí que es cierto que se me va a alargar. No lo voy a hacer tan rápido a lo mejor. Pero a lo mejor mentalmente y el tema ese de no hacerlo todo en un mismo día... Creo que hasta va a ser positivo. Yo te recomiendo que... Si tienes tiempo para diez partidas al día, te lo haga. Pero que no te hagan más de diez. ¿Vale? No sé cuánto tiempo tienes tú de partida, pero... O sea, de... Al día. Pero con dos horitas al día... Tendrías que tener el Willry ya... Dos horitas y media finiquitado. Si te puedes hacer cinco partidas al día como mínimo... No vas a llegar soberano. Está claro. O sí, ¿no? Pero... Vas a llegar a un elo alto. Challenger perfectamente puedes. ¿Vale? Entonces... Si por así decirlo estás empezando en el juego... O que quieres subir más de elo... Lo que te recomiendo es que en vez de jugarte esas seis partidas, imagínate... O cinco partidas... Que te juegues tres partidas y analices dos o una. Y el tiempo ese que... Si no tienes mucho tiempo que te pongas a analizar. Si tú sigues... O sea, ya lo dijo Einstein, ¿vale? Si tú quieres subir de elo y sigues haciendo lo mismo... Una y otra y otra vez lo mismo... ¿Qué locura tiene? O sea, eso es de locos intentar creer... Que haciendo lo mismo vas a hacer algún tipo de cambio diferente. ¿A qué no? ¿Verdad? Entonces, si tú quieres subir de elo... Tienes que cambiar tu conducta. Estás haciendo cosas que están haciéndolo mal. Aunque te guste o no... Lo estás haciendo mal, tío. O no tienes tiempo... Pero si te has hecho 700 partidas... Tienes que ser challenger mínimo. Si te has hecho más de 700 partidas... Es... Que no has subido por ti. Porque el único factor que se repite en todas tus partidas eres tú. Para bien o para mal, ¿eh? Entonces... A mí también me tocan trolls. A mí me tocan partidas infumables. Como en el vídeo anterior de... Surrender sí o surrender no. Hay que saber también tomártelo. Cómo se toma uno las partidas. Y también disfrutar de la ola cuando juegas con gente muy buena. Por ejemplo, con este Blitzka. Hice unos 40... Hice unos 40... 30, 40... No, 40 tampoco. Pero 30 duokus. Y la verdad es que disfruté. Y... Y cuando eres bueno... Y la gente te respeta. De tu elo y de tu skill y tal. Vas a encontrar a gente muy buena. Y van a querer jugar contigo, tío. O sea, eso te lo aseguro. Cuanto mejor seas... La gente se van a pelear por ti, hermano. Si sea así. O sea, tú lo que tienes que hacer es mejorar. Tienes que dedicarle ese tiempo a mejorar. No a jugar. Porque cuanto más mejores... Luego, mejorar va de la mano a subir elo. Y eso es lo que te quería comentar. Así que nada. Mucha suerte en esta temporada que va a terminar dentro de poco. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Le vamos a dar caña. Vas a ver guías de todos los campeones. Vas a tener ahí la página web con esta build y con 200 build más. Y nada. Nos vemos en el siguiente temporada. Bueno, en el siguiente vídeo. Así que a cuidarse. ¡Gracias!